¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos qué es el suero equino que se está distribuyendo por todo el país. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Hospitales, clínicas y sanatorios recibirán desde hoy el nuevo fármaco. Su producción fue resultado de una articulación público-privada encabezada por el Laboratorio Inmunova, el Instituto Biológico Argentino y el Instituto Malbrán, en colaboración con el CONICET y la Universidad Nacional de San Martín. El presidente Alberto Fernández recorrió este mediodía las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova, en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, que desarrolló junto a otros centros científicos públicos y privados el suero hiperinmune anti-COVID-19, que será distribuido en hospitales, clínicas y sanatorios. El jefe del Estado se interiorizó acerca de la producción del suero hiperinmune, cuyo tratamiento en casos graves de coronavirus demostró eficacia y seguridad. El mandatario expresó su orgullo por los desarrollos alcanzados por la ciencia argentina, al tiempo que ponderó la importancia del actual proyecto que arrojó resultados positivos en la baja de la mortalidad, 45%, el descenso en los días requeridos de terapia intensiva, 24%, y la menor necesidad en el uso de respiradores, 36%. El suero anti-COVID-19, que ya completó su última fase de estudios clínicos requeridos por ANMAT, es una inmunoterapia basada en anticuerpos policlonales equinos, cuya capacidad neutralizante del virus SARS-CoV-2 lo bloquea y evita su propagación. Además, tiene la ventaja de que pueden producirse rápido y a gran escala. A partir del 18 de marzo del 2020, los organismos que participan de la investigación de manera conjunta conformaron la unidad de coronavirus para poner a disposición del gobierno nacional proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura y equipamiento que pudieran ser requeridos para la realización de las tareas de investigación. Prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus COVID-19 En ese marco, el proyecto del suero hiperinmune fue una de las 84 iniciativas seleccionadas por un financiamiento equivalente a 100.000 dólares. En el plazo de 10 meses, se logró impedir el ingreso del coronavirus a las células en prueba de laboratorio. Ampliar la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!